Y más, mejor. Buenos días, hermanos. ¿Qué tal esta madrugada? Sí, porque a mí me castigan hasta ahora. Ya está en su Biblia esta mañana, pues dándole gracias a Dios por estar aquí en su iglesia, que estimamos mucho nosotros, ¿verdad? Y la amamos, el pastor Juan estuvo la semana en nuestra iglesia. Estuvimos en la Ciudad de México con mi mamá. Le hicieron una operación y le dijeron a Dios que todo está bien. Pero tuve que estar allá con ella y lo que estábamos allá, pues le dije, Señor, ¿a quién llevo? Pues dice, a Pastor Juan, ¿verdad? Igual, vas a correr, pero igual. Y los hermanos estuvieron contentos, animados, porque el pastor estuvo ahí. Fue una gran bendición a nuestra iglesia. Y bueno, qué bendición de estar aquí, pero vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 6. Y ahora que nos venimos esta mañana a poder escuchar un rato las palabras del Señor, que edifique nuestras vidas y poder seguir caminando en sus senderos, ¿verdad? Da gusto que el pastor Andrade esté aquí, y bueno, conocer al pastor, ¿verdad? Y en Chiapas, pues da gusto conocerle. Conocerle todos los días. Qué bendición, pastor, y nos da gusto estar aquí y verlos a todos ustedes. Algunas caras nuevas, qué bendición, ¿verdad? Y no veo algunas caras, yo creo que así todavía están despertándose, ¿verdad? Pero ahora no llega primero Dios, ¿verdad? Bueno, les digo que ahorita esta hora es de madrugar nada más, pero bueno. Que madruga Dios le ayuda. Vamos a hablar de un Dios de milagros y maravillas. Vamos a hablar de algo que, miren, por tanta propaganda comercialista de algunas iglesias, este asunto de milagros no lo tocamos mucho porque, pues allá todo, hay un grupo, un sector de iglesias que solo es milagros y sanidad. Ponen rótulos, andan pasando flyers de puerta en puerta, y promoviendo milagros y sanidades. La gente en el mundo está necesitada de milagros. La gente en el mundo está necesitada de sanidades. Entonces ellos quieren darles a lo que la gente está buscando. El evangelio no es para darle al hombre lo que quiere. El evangelio es para salvar a la gente. Y esa es una contradicción en el mundo, ¿verdad? Porque ellos no están buscando salvación, sino están buscando milagros. Están buscando que alguien les arregle su problema. Es como ir a McDonald's y pedir una hamburguesa, rápido. Y cuando les hablamos del evangelio, no lo quieren porque ellos no buscan eso. Entonces hay iglesias que lo han entendido. Y la única manera de meter miles de gentes en sus templos, obtener dinero de ellos, porque esa es la verdad, es predicándoles lo que ellos quieren escuchar. Y cuando nosotros nos paramos delante de la verdad, y vemos eso, nosotros nos vamos al otro puesto. El problema es que entonces nosotros dejamos de hablar de milagros y sanidades. Por estar en pleito con aquellos que solo predican de eso, y se nos olvida, hermanos, que Dios sigue obrando. Hebreos capítulo 13, 8, yo sé que es un pasaje que todos se lo han memorizado en algún punto, lo han escuchado, pero nos habla de una verdad del Señor Jesucristo. Hebreos 13, 8. Hebreos 13, 8 nos dice la Biblia, Jesucristo es el mismo como, ahí dice. ¿Qué hay ahí? La Biblia es una de mañanita. Y la Biblia se puede, la puede despertar, ¿verdad? Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo, hoy y siempre. Entonces, cuando miramos Lucas capítulo 6, hermano, dice que descendió con ellos, el versículo 17, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidot, que habían venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, eran qué? 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque el poder salía de él, y sanaba a cuántos? A todos. Se da cuenta que, ese Jesús que un día caminó por las calles de Jerusalén, donde la gente lo buscaba para ser sanados, ese mismo Jesús, así fue ayer, así es hoy, así será siempre. ¿Se da cuenta que ese Jesús es el que usted conoce, que puede obrar un milagro en su vida? Porque es el mismo. Y hermano, pero como entendemos que allá afuera, es un asunto sensacionalista. Entonces se nos olvida predicar esa parte del Señor. Sí puede transformar vidas, pero también, hermano, muchas vidas transformadas han sido a través de milagros. Para el ser humano es difícil creer en Dios, porque el hombre está sujeto a lo que ve, y no cree lo que no ve. Y como Jesús le dijo a aquel centurión, si no vienes, no creerás. Muchas veces Dios tiene que manifestarse en algo maravilloso, hermano, para que la gente crea. ¿Es la realidad? Vamos a orar, ¿no? Yo sé que hablamos, pero no nos hace nada mal, más orar, amén. Bendice tu palabra, Señor, y yo sé que en cada lugar que se predica, siempre hay necesidad de lo que se enseña. Y tal vez haya una persona en este lugar que necesite un milagro, que necesite sanidad. Señor, si a esto nos has traído, pues manifiéstate, por favor, para que ellos puedan ver, entender y comprender que tú no cambias. Que así como Jesucristo fue ayer, lo es hoy, lo será siempre. Bendice este mensaje en el nombre precioso de Jesucristo, te lo pedimos, y todos decimos, Amén. Amén. Él es un Dios de milagros. Dice el versículo 17 que Él sana todas las enfermedades. Él puede sanar el cáncer, el sida, los tumores, Él puede sanar todo. ¿Sí pudo, mamá? Esta semana me habló un hermano, hace seis semanas le hicieron una operación, llegó al hospital, con dolor de cabeza, le hicieron un cascan, se metieron en el tubo, y le encontraron una pelota en el cerebro. Cómela. A ver si lo alcanzan a ver. En ese momento, vieron la gravedad, no esperaron, y si ven del lado izquierdo, o superior, ¿de qué tamaño era el tumor? Casi del tamaño de un hemisferio que tenía él. Decidieron operar, inmediatamente, le abrieron el cerebro de lado a lado, para poder remover ese tumor, tuvieron que hacer el cerebro y cortar. La verdad que, los doctores, pues, ellos no hablan fe, ellos hablan verdad, y le dijeron, prepárense. inmediatamente su esposa nos habló a todos los que conocíamos a su iglesia, y nos pusimos a orar. Señor, resérvale la vida. Tú puedes sanar. ponme la orar. Ahí está en recuperación. Hace seis semanas. Esa semana me habló, y me dijo, hermano, el doctor me acaba de decir, que ya puedo regresar a mis actividades normales, sin ninguna restricción. solo que calmadito ahorita, porque está recién la operación, pero puedes manejar, él es chofer, ahora ya regresó a su trabajo. Y dijo, ¿qué fue esto? Y él dijo, solo un milagro de Dios. Yo he estado, hermano, una hermana hace muchos años me habló, y me dijo, pastor, mi hermano está en estado de coma, y está muriéndose, y yo no lo quiero, yo no quiero que él se muera, si por lo menos alguien lo va a morir. Y dije, pues hermana, si se está muriendo, si está inconsciente, pero si se quiere, yo, ¿por qué oro? Pues no sé, pastor, si se está muriendo. Él era un hombre paralítico, él ya había sufrido bastante. Yo llegué al hospital, y yo todavía oraba, diciéndole al Señor, ¿para qué quieres que ore por ese hombre? Yo puedo orar porque lo sabes, yo sé que lo puedes sanar, yo creo que tú lo puedes sanar. Amén. Pero yo no estoy seguro si quieres que ore para eso. El asunto que yo no sabía, ¿para qué? Yo no sabía si quieres, como una vez me tocó por una hermana que me dijo, pastor, ya no ore por mí, pídale al Señor que me lleve. Y esa hora, esa noche, yo ore por ella, y esa noche murió. Y yo estaba en ese, ¿qué hago, mi Dios? Y como no, no tuve nada, no, mi corazón no había nada por qué orar en esa mañana que yo fui, me puse delante de su cama y le pedí a las enfermeras que me dejaron orar, me dejaron, le dije, Señor, yo sé que eres un Dios de milagros y de maravillas, yo sé que lo puedes levantar de este lugar. Y si en tu gracia está que él se levante, yo te pido que lo levantes, pero si no, llévatelo para que él me levantar, él era cristiano. Me salí, cuatro días después me habló la hermana, me dice, pastor, no lo va a creer, le digo, no, sí, yo puedo creer todo. Dice, ya lo sacamos del hospital. Ese hombre que se estaba muriendo resucitó. Mira, Dios puede sanar cualquier enfermedad. Yo lo he visto. Él puede sacar demonios. Versículo 18, los que habían nacido atormentados de espíritus inmunos serán que no es que las iglesias pentecostales es puro demonio, sí, pero la realidad es que la gente demoniada existe. Me están grabando, no puedo decir mucho porque me están grabando. Porque hay gente que me va a escuchar que me pueden escuchar en la iglesia y no acostumbro a decir cosas que puedan ofenderlos a ellos. Pero ahorita estamos tratando un negocio, un asunto muy fuerte. Y dije, una gente llegó a la iglesia y hermanos, endemoniados hasta la iglesia. Practicaron cosas y nos llamaron porque estaban siendo atormentados voces, criaturas en la casa, demonios fuertes. No era cualquier cosa. Pero yo sé que todavía Dios saca del mundo. ¡Glame! Medio autoridad que en el nombre de Jesucristo he hecho fuera de muertos. Y yo lo tomo cuando me tocan y ese día me tocó a mí solito porque pensé que iba a consejería y me salieron con eso. Pero dije en el nombre del Señor. Esa gente hermano, créame que Dios ya está libre. Llegó a la iglesia después de aquella entrevista ahí todavía hermano, se manifestó, los hermanos oramos, reprendimos, echamos fuera el demonio y ahorita la señora ya está libre. ¿Por qué pasó? Porque Dios siguió orando. Sí, fue allá, fue en Jerusalén, sanaba, sacaba demonios, sí hermano, pero lo sigue haciendo hoy. Sí, es cierto que la gente es desobediente, es cierto que la gente es rebelde, pero algunas veces es por la ayuda de Satanás que los está manipulando porque están endemoniados. No, pero es que este asunto de demonios no es de nosotros. Un pastor una vez se enfrentó con esta situación y porque no estaba preparado para echar fuera demonios, no sabía cómo hacerlo, le dieron una barrera pero bien muerta. Y me dijo, pastor, ¿por qué? Le digo, porque a ver cómo le hiciste cuando se me vino a este hombre demoniado, yo le dije, en el nombre del Dios Todopoderoso, vete. Digo, ahí está tu error. Porque somos bíblicos y la Biblia nos enseña que en mi nombre, te hubieras dicho, en el nombre de Jesús, vete. Y sabes qué haces y se te va. Estábamos comiendo en un Yoshinoya mi esposo y yo hace años y estaba un hombre sentado y los ve y se empieza a hablar solito y se le empieza a cambiar, se empieza a enojar y se empieza a parar y ven a nosotros y yo dije, ya sé quién es y en el nombre de Jesús siempre te dijo y ya seguí con él. Porque no es en mi nombre. Amén. No es en el nombre de la Virgen María ni de Pablo ni de Pedro y perdóname, pero no es en el nombre del Espíritu Santo ni del Padre, es en el nombre de Jesucristo que nos dé autoridad de echar fuera demonios. Amén. Amén. Pero ese es el mismo Dios. La joven de rebeldes posesionados que han jugado la huija, que se han metido cosas espiritistas y les agarramos la vida, mira muchacho, la o sea obediente, sí, pero hay veces que no es solamente eso, hermano. Amén. Estaba una jovencita como 14, 15 años vestida de negro y llegamos mi esposa y yo a un lugar y cuando nos vio la cara nos hizo así los ojos de él. Le dije, esta es tan demoniada. Ah, es que el muchacho no entiende, ¿no? Porque se ha metido en cada taura. Sí. Esos que andan mirando películas de terror, perdóname, pero esas tienen un propósito y de los que han puesto, han puesto conjuros dentro para demonizar a la gente. Sí, amén. Ay, pastor, pero a mí me gusta, me entretiene. Amas. Bueno. A veces nosotros sabemos, ¿qué tiene la persona? ¿Por qué ese matrimonio se está destruyendo? Es que no hay gente, no, es que hay algo que están haciendo que Satanás está entrando. Amén. Pero no, todos pensamos que a veces, yo no estoy diciendo que todo es así, algunas cosas son así, algunas cosas, tendremos que sentarnos y llorar por esta gente. que están siendo atormentados por hierro. Amén. Pero de eso no hablamos mucho, ¿verdad? Yo en mi iglesia tengo mi grupo de liberación, que tengo que prepararlos para cuando se nos viene en este caso. Porque yo he escuchado gente que cuando predica, cuando están sacando un demonio, pongo la sangre de Cristo sobre ti. Espérate un segundo, ¿qué? ¿Cómo que la sangre de Cristo? ¿En dónde encuentras en la Biblia que se puso la sangre de Cristo en contra de eso? Estamos como los católicos, echando agua bendita por todo el mundo. La sangre de Cristo solo es para perdonar pecados, no para andar en las casas, en los carros, en los hijos. ¡Cumbra mi hijo con la sangre de Cristo! Espérate un segundo. Tenemos que saber cómo defendernos y cómo practicar esto. porque Jesús sigue obrando. ¡Amén! No está todo el tema ahí, pero dice el versículo 19 que todos eran que. Todos los que llevaban eran sanados. Dice todos. Estamos a ver que no eran todos. Pero dice todos, sí, pero a veces es que el todos no implica que toda la gente, sino todos los que querían. ¡Amén! Porque hay condiciones para que Dios sobre maravillas y milagros. Hay condiciones. ¡Amén! ¡Amén! Sí, hay condiciones. ¡Sí, señor! Vamos a ver esta mañana hasta qué hora tengo barato. 5 baratos. 10, 25 tengo 30 minutos. 5 baratos. 5 baratos. Voy a poner porque ya me robó. Ah, no, ya está. Pero como ya creció la planta, ya no le veo. Están así, corten las hojitas. ¿Cómo podemos ver sus maravillas y milagros? Versículo 17. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, acompañaban sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda toda de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sinón que habían venido ¿para qué? ¿Para qué? La gente demoniada y con enfermedades fueron a buscar a Jesucristo ¿para qué? Sí traían enfermedades, sí traían demonios, pero escucharon de Jesús, le escucharon de Él y dijeron allá está un hombre como dice que no ha hablado como nunca nadie como Él. Hermano, para ver las maravillas del Señor tenemos que entender que necesitamos escucharlo primero. Sí. ¿Por qué necesito escuchar a Jesús primero? Para saber ¿por qué estoy así? Sí, hermano. Sí, señor. Ay, es que ya me está dando la diabetes, Señor, sálame. Y Dios dirá, bueno, ¿y para qué? Si sigues con tu café con leche, con crema azúcar de la más alta, te aventas tu coca de desayuno, del almuerzo, vitamina T, no te faltan, tortas, tantos, placos, nada. Y derribete tu pastel, tu dona, ¿para qué te salen? Porque esa pastillita que te denuncian en la televisión, coma lo que usted quiera y baje de peso. Ay, no, hombre, cómo vende, porque sigo mis tacos, mis tortas, mi pizza, y le entro con la pastilla hasta abajo. Dios dice, ¿para qué te salo si una vez que te salo vuelves a lo mismo? ¿O no? Entonces, si yo necesito algo en mi vida, una maravilla, un milagro en mi vida, yo necesito, a ver, Señor, enseña. Quiero escuchar por qué estoy enfermo, quiero escuchar por qué me está pasando esto. Dice Juan 5, vaya conmigo adelante de Lucas, está Juan. San Juan capítulo 5, versículo 14. Jesús había sanado un paralítico. Y San Juan 5, 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido qué, pero no te, no peques qué, para que no te venga alguna cosa qué. ¿Por qué este hombre estaba así? Por el pecado. Pastor, pero, mira, mi Dios, este, mi economía está mal, mi hogar está mal, necesito un verdadero milagro en mi vida, por mi cuerpo, por lo que sea, aún en mi iglesia, se está destruyendo, necesito que tú intervengas y Dios dice, sí, el asunto que Dios te pueda hablar diferente y a lo mejor te está diciendo, estás así por tu pecado. ¿Por qué estás haciendo algo que no debes? ¿Sí? ¿Por qué estás haciendo algo que no debes? Porque en tu escuela, en tu trabajo, cuando te quitas tu saco de cristiano, tu vestido, donde tú crees que nadie te ve, estás practicando algo. Sí. Muy bueno. ¿Se está derrumbando aquello? Oh, no, es que Dios es amor, Dios es misericordia, y Dios me ama, soy su hijo, todo es pecado, soy humano, pero lo justifica para seguir haciendo. Sí. Entonces, Satanás va a entrar a través de una enfermedad, a través de una circunstancia, va a atacar a tu familia, te va a atacar tu salud, tu economía, va a entrar en tu iglesia, y tú diciendo, necesito milagros, el Señor dice, te lo va a enseñar, si lo quieres oír, porque si quieres que Dios abra algo en tu vida, y estás en pecado, escúchalo, como le dijo Jesús a aquella mujer, vete, y no peques más, ven al altar, para que cada vez que se abre el altar, ven de rodillas, Señor, perdóname. Sí, amén. Te entrego, esta ofrenda es el pecado que yo he hecho, me arrepiento y te la mojo, porque ya no la necesito, renuncio a ella. Entonces, Dios va a hacer qué? Que también la duela. Porque primero qué? Escuchaste su dirección. Si te das cuenta que la gente que llegó fue a qué? A huir. A huir. Era más práctico que la gente llegara a sáname y después te oigo. Y no estoy diciendo que Dios no hombre así, Dios obra también así. Te das cuenta que diez leprosos llegaron, fueron sanados, pero qué pasó con los nueve de ellos? Ya no regresaron a qué? A huir. A huir. Y qué les pudo haber pasado después? O no es cierto? Pero lo que Dios nos está diciendo, bueno, estoy enfermo, tengo un problema, puede ser tu pecado. No solo eso. Vaya conmigo a San Juan 9 del 2. Puede que el asunto no sea un pecado. Os digo, es que nos vamos a encajonar de todas las enfermedades es producto del pecado directo o directamente. El pecado siempre va a estar relacionado con lo malo. No necesariamente que yo practique un pecado para que me enferme. Dice Lucas, digo San Juan capítulo 9, versículo 2, cuando Jesús se andó a un ciego y le preguntaron esto. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este ciego o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo, Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es que a veces llegamos enfermos, nos pasan cosas y decimos, Señor, ahora a mí, pero ¿qué estoy haciendo mal? Y a veces Dios no va a decir, no, no eres tú, mi hijo. Ahora sí no eres tú. Por esta ocasión no eres tú. Y tú dices, entonces, ¿para qué? Para que Dios se manifieste. Pero un hombre le dijo a Dios, Señor, úsame y que lo enferma a Dios. Fue al hospital gravemente con problemas del corazón y llegó, lo pusieron a camilla junto al otro muchacho que también tenía un ataque, que le había dado un ataque al corazón. Y él recordó esas palabras, Señor, úsame. Y ahí, los dos muriéndose, le predicó al otro muchacho, fue salvo. Y cuando lo llevan a esto, lo revisan, no tenían nada. Le dijeron, vente a tu casa. ¿Y qué pasó? Dice, yo no sé, pero yo le dije, Señor, úsame, hoy te voy a usar, muchacho, que necesito que salves, que le lleves el plan de salud. ¿Y a eso fue al hospital? para que ese joven conociera a levantar. ¿Te das cuenta que muchas veces, a veces, cuando entendemos que estas cosas nos pasan, no necesariamente nos pasan por pecado. Y Dios nos dice, es para que la gloria de Dios se manifieste. es para que Dios sea analtecido a través de un milagro, a través de algo maravilloso. ¿Te das cuenta que lo único que Dios a veces nos está pidiendo es escuchar? Voy a orar, voy a orar algo en tu vida. Algo que no va, que cuando después lo veas, todo el mundo va a decir, ¿Y por qué? Porque yo quiero orar. Porque yo te quiero usar. Porque Dios sobra. Vaya conmigo Hechos 19, 19. ¿Cómo es que cuando Dios sobra milagros y maravillas, ¿verdad? Necesitamos escucharlo para saber qué es lo que Él necesita que hagamos. Hechos 19, 19. Así mismo de los que habían practicado, ¿qué dice ahí? Trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio y hallaron que eran ¿cuánto? 50 mil piezas de plata. No dice qué piezas de plata, por eso no sabemos exactamente el precio del valor de la plata. Pero si cada pieza de plata valiera un dólar, ¿cuánto dinero se quemó en ese día de libros? 50 mil pero como hay en ese tiempo diferencias y nosotros podemos hacer un cálculo aproximado de 100 dólares cada pieza de plata ¿cuánto hay? 5 mil de puros libros de qué? De Mar en la ciudad de Dios. Cuando uno mira la historia de Éfeso y mira uno de las prácticas que tenían ellos eran prácticas de los reyes y la gente estaba endemoniada. Miren, cuando nosotros queremos que Dios sobre, Dios te puede decir estás en pecado, Dios te puede decir no es pecado, es para que yo me manifieste o puedes decir tú estás practicando algo. precisamente hablaba con un hombre que pagó no mil, no dos mil, no tres mil, no cinco mil, no diez mil, mucho más que eso para que le quitaran según una maldición. un brujo malo les hizo una maldición y él fue un brujo bueno para que les quitaran la maldición. Tú dirás, eso no pasa, eso pasa hoy en día. Amén. En cada cuadra hermanos hay todo esto. Amén. En el primer mundo, en el segundo, en el tercero, en el quinto mundo la gente acude a esta, a este tipo de cinturón. Donde leen la mano, el que tiene el carro afuera, no es, no es un Volkswagen del noventa, es un Mercedes. Porque cuando ellos, ellos hacen como el anubado, ¿verdad? La primera cita es gratis. No cobramos. Oh, pero ya encontré que mira tu, tu, tu exnovio te tiene en un, en un vaso con la del pueblo. Estás haciendo brujería y yo te la quito, pero te cobro cinco mil dólares. Y sabes que la gente lo cree. Y les cree a ellos y le dan y yo le decía a esta persona, es una contradicción, ¿no crees? Brujo malo, brujo bueno. Magia blanca y magia negra. Le digo, se da cuenta que es brujo y el brujo es magia, es magia y la Biblia lo pone. un brujo, un brujo malo haciendo cosas buenas. No dejes de ser brujo. Amén. ¿Y cuánta gente está practicando? ¿Cuánta gente está practicando? Bueno, un momento. Lleva un momento que hasta se mete en la música. Los, el sábado negro, Black Sabbath, How Way to Hell, abiertamente, Hotel California, totalmente abierto, exaltación alto en la B. El primer, la primera iglesia satánica en San Francisco. Exaltando alto en la B. a una en su portada, parece. Se metió. Ricky Martin. Lleven la vida loca. Las uñas de la araña y no sé qué tanto vos se maldices. Y la gente cantaba. Dice el Señor, mira, estás metido ahí, estás enfermo, te está, tu matrimonio se está destruyendo, tu hogar, todo está yéndose al callo, porque estás practicando. Va conmigo a Deuteronomio, porque me están mirando feo. Y yo no sé si, es porque ya lo estoy durmiendo. Pero va conmigo el libro, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, Génesis, sexto, Levítico, Número, Deuteronomio. Capítulo 18. Y de allá me pusieron un cronómetro allá, faltan 16 minutos. Dale, está bueno. Para que se me quite. Ahorita lo vamos a parar, a ver cómo lo paro. Si no paro, cuando uno estés, el lugarazo de aquí lo paro. Está un Deuteronomio 18.9. Dice el Señor, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No sea ya de ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ni quien practique, dice ahí. Ni alborero, o sea, un medium. Ese que, oh, mira, aquí viene tu primo ancho. Aquí lo siento. Ah, prima, ¿qué pasó? Ah, no, dice, no, no vayas con ellos. Los alboreros, ¿cuántas más? ¿Nueve? ¿Diez? Sortílegos, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a qué. Porque esa abominación para Jehová tu Dios, cualquiera que hace estas cosas y por esas abominaciones, Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Todas esas prácticas son abominables porque todas esas prácticas están envueltos a ganar. Y eso es lo que nos pervierte, los que nos meten rebeldía, lo que no nos hace escuchar a Dios, lo que meten drogadicción en adicciones, el 95% de las personas que juegan la huija terminan mal. Dicho por estadísticas no cristianas, estadísticas de psicólogos. ¿Qué tiene de malo? Mira, yo lo muevo, a ver, ¿dónde mi hija dejó el tesoro de Cuauhtémoc? Entonces eso es un juego hasta todos se hagan lo vendía. Rosita para mí y azul para mí. Como un cuerpo y no es un cuerpo. Y se meten. Y luego preguntamos ¿por qué está en tanta droga? ¿Por qué está con tantos problemas psicológicos? ¿Por qué oye voces? Porque se meten cosas que ignorantemente no conocen. Es ignorancia. Por eso cuando vienen al evangelio y se enfrentan a la realidad porque lo hicieron en ignorancia Dios hace algo. Pero que aquellos que ya ya saben y aún no. No sé, yo lo sé, pero no importa. ¿Cómo sí? Dice Dios. Entonces abre la puerta del infierno y mira. ¿Firulais? Allá está. Échate. Porque no quiere interno. Y le dijo Pablo a los de Corinto échenlo ese. Échenlo a Satanás. Échenlo. Y aunque el ruedo es un milagro, Jesús dijo, ¿eres conmigo? Aquí no es de que como dijo un señor un día. Ay, aquí ni con Dios ni con el diablo para que no se me enoje ni un niño. No, sí, no es eso. ¿Cómo podemos ver milagros y maravillas en nuestra vida, hermanos? Regresa conmigo a San Lucas capítulo 6, el filme del versículo 17 dice que la gente llegó que había venido ¿para qué? Para oírle. La gente que necesitaba un milagro, la gente que necesitaba sanidad, la gente que necesitaba un cambio en su vida, una transformación. Sí, traían eso, pero vinieron a escucharlo para entender por qué mi matrimonio se destruye por un pecado, para entender por qué estoy enfermo, por la gloria de Dios, para entender por qué he sido transformado por un demonio, algo que practicamos. Escuche, déjame escuchar por qué estoy así. ¿Verdad? Entonces, verá que todo pasó cuando ellos empezaron a escuchar y el número dos hicieron algo más. Versículo 18 Y los que habían sido atormentados de espíritus y monos eran sanados y toda la gente procuraba qué? Algo tuvieron también que hacer ellos, escuchar y poner fe. Fueron sanados todos, pero ¿quién es todos los que creyeron? Porque había en el grupo gente que estaba enferma y estaba endemoniada y lo escucharon y dijeron, no, eso no es verdad, el pecado no existe, todo eso es parte de esta gente loca. Ah, no es cierto que los Rolling Stones son malos, no es cierto, esa es mi música, yo voy a dar mi música hasta la muerte. Ellos pensaron que ellos no fueron los sanados, fueron sanados aquellos que dijeron, Señor, es cierto, estoy en pecado. y no solamente escucharon, sino fueron con fe y lo tocaron. Dijo aquella mujer con flujo de sangre, si tan siquiera tocare la punta de su pano, si tan siquiera lo tocare, ¿qué es lo que estaba diciendo? Y cuando el Señor, dijo, ¿quién me tocó? El Señor, en tanta gente, sí, porque el poder salió de mí. ¿Por qué? Porque hubo una mujer que creyó, que puso fe. ¿Soy yo? Digo, ¿quién la pasa? Una mujer que puso fe. Vean conmigo Hechos 14. Estamos en Lucas, luego sigue Juan, luego sigue él. Hechos. Hechos 14. Hechos 14, 8. Dice, y cierto hombre de distra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, y jamás sabía qué. Nunca había caminado. Este, ¿qué hizo? Hablar a Pablo. ¿Qué es lo que primero leímos allá? ¿En Lucas? Que la primera, ¿qué es lo que estaba ese enfermo? Primero, ¿hizo qué? Olló. El cual fijaron ahí sus ojos y viendo que tenía fe, ¿para qué? Pablo miró que este hombre lo escuchaba, pero algo miró Pablo, que dijo, este hombre tiene fe. ¿Para qué? Para que las maravillas y ¿qué más? Milagros. Milagros. ¿Pudieran pasar en este hombre? Sí. Y entonces dice, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y dijo, ¿cómo pasó ese milagro? cuando él oyó y creyó. Tu vida no va a cambiar si primero lo oyes y crees. Pero para que creas tienes que huir, pero huir, ¿qué pastor? Vaya adelante el libro enseguida de Hechos Humanos. Porque allá afuera pasa milagro, sí hermano, la santa muerte hace milagro, sí hermano. Sí hermano. Es un milagro momentáneo que te va a llevar a la destrucción para que yo tenga fe y el milagro sea de Dios y pásalo en mi vida. Dice Romanos 8, 17. No, 10, 17, perdón. Romanos 10, 17. Así que la fe es ¿qué? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Oh, pastor, es que allá vino un indio amazónico y ¿cómo hace de milagro? Sí, sí hace milagro. Pero dice el apóstol Pablo de los desaludicenses para que crean el error. Milagros engañosos. Pastor, para que algo pueda, un maravilloso milagro pase en tu vida tú tienes que tener fe pero esa fe no está fundamentada en lo que yo creo. Está fundamentada en la palabra de Dios. Amén. De manera que si algo va a pasar en tu vida es porque está aquí y tienes que creer a lo que está aquí, no a lo que piensa la gente, no a lo que dice la gente, sino a lo que dice Dios. Amén. Porque es imposible cambiar de vida sin la palabra. Amén. Eso es bueno. Nunca vas a tener fe si no oyes si no oyes la palabra. Amén. Por eso Satanás te quiere toda la semana lejos de la palabra. Amén. Y te pone todos los entretenimientos para que te estés lejos, el trabajo, los deportes, todo, para que tú cuando llegues en la noche, ay, no leí la Biblia. pero ¿por qué estoy así Dios? Porque no escuchas. Amén. No tengo fe, Señor, sí, porque ¿cómo vas a tener fe si este es el medio de fe? Amén. Es imposible que se sale, es imposible que se nivele, este que está perturbando es imposible, no, si Dios te dice que es posible es porque es posible. Amén. Pero no vas a creer hasta que lo escuches. Señor, es imposible que este hombre se sale con ese tumor. Es imposible. Un tumor en el cerebro no es una piedrita, es el mismo tamaño de la mitad del hemisferio. Necesitamos operar, le dijeron al hermano, pero vete despidiendo. Nadie lo sana más que mi Dios. Amén. 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 Y yo sí creí. Amén. Después de la operación, hace seis semanas, y una vez más, la semana pasada, le dijo el doctor, no lo dio. Amén. 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 Vete a trabajar. Ah, conmigo. Y me ha hecho hasta el hermano. Dice, quiero brincar, pero me dijo que no brinque. Ya que sale bien todo, ya entonces, ¿qué? Sí. puede ser tu hogar, puede ser tu economía, puede ser tu cuerpo. Dios puede obrar milagros, hermano. Sí. Pero no hay condiciones. No. No hay. fe en él. Porque entonces, no pasará absolutamente nada en tu vida. Todo seguirá como el mundo sigue caminando. Y para que algo suceda diferente, Dios tiene que hacer un mirado. Sí es. Pero no sucede por suceder. Terminamos en Lucas. Dice que el versículo 17 al final, cuando llega la multitud de todos lados que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Versículo 18 de Lucas 6. Lucas 6, versículo 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos serán que un hombre se requiso a suicidar. Estaba atormentado. Pero escuchó. ¿Me predica? Sí. ¿Creyó y oró? Amén. Y ahí está. Amén. Porque oró. Fue sanado. Versículo 19. Toda la gente procuraba tocarle. Puso la fe. Porque el poder salía de él que sanaba a quienes. A todos. ¿Quieres un mirado en tu vida? ¿Quieres una transformación de tu vida? ¿Estás harto de tu propia vida? ¿Hay gente que se? Escucha a ese mundo. Y cree. Y tu vida va a ser transformada. Y un día tendrás bigotas como yo. ¿Quieres terminar aquí? Bueno, hermanos. Yo soy el pastor de Chiapas, el pastor de Laverna, el pastor de Guanajuato. No me van a dejar mentir. Dios es un Dios gran. Y el hecho que todos cuatro ministerios estemos hoy aquí es una maravilla. Que Dios nos tenga aquí. Que nos ha dado un día más. Que tengas a tu hija, a tu hijo a un lado. Es maravilloso. Y Dios sigue obrando maravillas. Dios sigue haciendo milagros. Yo lo creo. Y yo sé que más gente va a venir al evangelio porque Dios va a transformar su vida. Pero necesito creerle a Dios. Escucharle que me diga ¿Qué tengo que hacer para que eso suceda? Y cuando él me lo diga ¡Creele a Dios! Aunque todo el mundo diga ¡No es cierto! ¡No es posible! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a quebrar! ¡Nada va a suceder! ¡Creele a Dios cuando él te diga ¡Sí se puede! Entonces, verás el poder de Dios Vamos a orar Padre, gracias en esta preciosa mañana ¡Me gustan!